Hola, bienvenidos. Mi nombre es Marco Monieres y estoy aquí en mi salón Monieres. Estoy encantado de recibir a Jafra para compartir juntos los mejores secretos de maquillaje. Vamos a resolver todas esas preguntas para hacer un maquillaje perfecto solamente en 5 minutos y por supuesto con los mejores productos del mundo. Jafra. Hola Marco, ¿cómo puedo elegir mi tono de maquillaje? ¿Cómo puedo aplicar mi rubor en mis mejillas? Hola Marco, ¿cómo puedo hacer yo para disminuir las ojeras con maquillaje? ¿Cómo puedo disimular las líneas de expresión? ¿Cómo puedo hacer para delinear mis ojos correctamente? Hola Marco, ¿por qué debo de usar polvo translúcido cuando me maquillo? ¿Qué puedo hacer para delinear mis labios para que se vean bonitos? ¿Qué puedo hacer para que mi rímel me dure más tiempo? ¿Cómo puedo hacer para delinear mis ojos y que me queden bonitos? ¿Qué puedo hacer para cubrir imperfecciones de la piel con maquillaje? Una de las preguntas más comunes que me hacen es cómo elegir la base correcta al color de tu piel. Eso es muy importante ya que esto te hará lucir muy natural, bella y radiante. Tomamos un poquito de la base y la aplicamos sobre el reverso de la mano, lo difuminamos y de esa manera nos daremos cuenta si el color quedó más claro o más oscuro o quedó perfecto como en esta ocasión. Cabe mencionar que tenemos los nuevos juegos de brochas, los cuales contienen el aplicador de base. En este caso voy a utilizar la esponja por la frente, las mejillas, la nariz y la barbilla. Es muy importante distribuirlo correctamente para así cubrir cada parte de la piel y el color luzca uniforme. Recuerden que es muy importante aplicar la base de maquillaje sobre el cuello y sobre las orejas para que esto dé un aspecto total de un solo color y luzca tan bella como ella, natural y radiante. Después de haber aplicado una buena base de maquillaje, seguimos con un producto muy importante y nuevo de Yafra, que se llama corrector de imperfecciones. Este es de uso profesional, pero ahora lo tenemos a disposición de todos en casa. Empezamos por un color amarillo, que este nos va a ayudar a darle luminosidad y a desaparecer la ojera que tanta mujer latina tiene problemas. Empiezo por aplicar el amarillo para darle luz alrededor de la ojera. Ahora después de esta aplicación, ustedes podrán notar la diferencia. Ahora ella luce más fresca y sin ojeras. Otro producto muy importante es el difusor de líneas de expresión, que nos va a ayudar a difuminar esas líneas que tanto nos molestan. En ella voy a aplicar un poquito de producto y lo voy a hacer sobre las líneas de expresión en forma de golpecitos suaves para que penetre. También sobre la frente. Esto nos va a ayudar a que las líneas desaparezcan y se vea la piel más perfecta. Es importante utilizar un polvo translúcido ya que te dará un tono mate y hará que luzcas menos grasosa o que luzcas con nada de grasa sobre la piel y esto hará que te veas más fresca, más juvenil. También tomamos un poco de polvo translúcido y lo vamos a aplicar en forma de círculos sobre toda la piel, incluyendo el cuello, la barbilla, las mejillas y las orejas. ¿Cómo darle una buena forma a tu ceja? Recordemos que la ceja es el marco del ojo, por lo tanto es súper importante hacer un buen diseño y dibujo de tu ceja y lo haremos de la siguiente manera. Vamos a tomar como medida desde el nacimiento de tu nariz pasando por la esquina de tu ojo. Ahí debe ser donde debe nacer tu ceja. Después, tomando la misma nariz y la otra parte de tu ojo, la terminación, cruzamos la brocha y ahí nos vamos a dar cuenta dónde debe terminar. Una vez tomadas estas medidas, tomamos el lápiz de madera compacto y vamos a empezar a trazar nuestras cejas. Una vez que hemos trazado con el lápiz, con nuestra brocha de cepillito, las peinamos para darle un aspecto más natural, más bonito, sobre todo más elegante. Ese es el momento en que vamos a aplicar las sombras. Vamos a utilizar unas sombras de tono neutral, muy naturales, los cuales podrás utilizar día a día y vamos a hacerlo con los colores que Jafra nos ofrece. Tres colores, uno más claro, mediano y oscuro. Estoy utilizando el color más claro, sobre todo el parpado, el cual le llamo color primario. Este irá sobre toda la base del ojo para darle luminosidad al ojo. Inmediatamente después, tomo el color secundario que viene siendo el tono mediano y lo aplico sobre el párpado inferior. Y por último, tomo mi color terciario que viene siendo el tono más oscuro y es el que me va a ayudar a hacer el dibujo de mi ojo. Eso lo aplico en forma de media luna y lo termino sobre la esquina del ojo en ángulo. Con mi brocha para contorno, he puesto el color terciario sobre el ojo y de esta manera he dibujado que mi ojo luzca sexy, fresco y juvenil. En este momento, me dispongo a hacer el trazo de línea o delineador de ojos. Para esto, voy a utilizar el lápiz retractable de Jafra y es muy importante saber cómo y por qué aplicarlo. La manera de aplicarlo es de afuera hacia adentro. Es muy importante seguir el nacimiento de tu pestaña ya que lo único que queremos hacer es que el ojo luzca bonito y natural. De esta misma manera, es importante aplicarlo en la parte de abajo y también seguir el nacimiento de la pestaña para realzar el ojo y denotar la pestaña. Es muy importante ponerle atención a la hora de aplicar el delineador sobre la parte inferior del ojo ya que si jalamos la piel, la piel puede maltratarse. A la hora de la aplicación del rímel es muy importante no estar metiendo y sacando la brocha para obtener producto ya que esto te va a ayudar a que penetre el aire y se seque el rímel y más pronto se te acabe tu rímel. La mejor manera es tomarlo y girarlo un poco después tomamos nuestro cepillito y empezamos a aplicar el rímel sobre la pestaña. Algo muy importante si le queremos dar longitud a la pestaña hacerla más larga vamos a girarlo de lado a lado sobre la punta y esto nos va a ayudar a que la pestaña luzca más larga. Inmediatamente después empezamos de adentro y hacia afuera para darle gruesor. De esta manera los ojos lucirán más bellos ya que las pestañas harán relucir tanto la sombra la ceja y el ojo en general. Ahora vamos a aplicar el rubor y lo vamos a hacer con la brocha de rubor de Jafra. Tomamos un poco del rubor y lo vamos a aplicar sobre la mejilla y también vamos a hacerlo de abajo y hacia arriba. Vamos a aprovechar que tenemos un poquito de color y vamos a darle un poquito de color a la frente un poquito a la nariz y a la barbilla. Ahora hemos terminado con la aplicación de rubor si ustedes notan ella luce más bonita más saludable y natural. Ahora vamos a delinear los labios para darle una forma bonita sexy y natural y lo voy a hacer trazando una línea siguiendo el contorno natural de su labio. Recuérdense que es muy importante utilizar un color solamente uno o dos tonos más oscuros que el color del labial ya que eso lo hará lucir natural y se puede combinar entre sí y para dar un toque final vamos a utilizar el tubo labial este puede ser aplicado directamente o con su brocha retractable que viene en el juego nuevo de las brochas de Jafra y este es el resultado de un maquillaje excelente con los mejores productos del mundo Jafra y recuerda que los colores son muy importantes debemos identificarlos por temporada afortunadamente Jafra te lo hace fácil y te lo divide en dos colecciones primavera verano otoño invierno y ellos se preocupan por traer los colores que están sumamente de moda acorde al color de la ropa los tonos de pelos y sobre todo temporada ya con esto en mente será súper fácil lograr lucir a la moda bella guapa como toda una chica Jafra chica que los colores jafra 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 jafra